Hola, bienvenido. Soy Mauricio Rodríguez de MeetMoot y quiero presentarte cómo lograr una transformación digital exitosa. El contenido de lo que vamos a ver son cinco puntos. ¿A quién va dirigido? Después vamos a ver Odo, la plataforma tecnológica que nosotros utilizamos. Vamos a hablar de MeetMoot, nuestra propuesta de valor y la metodología de transformación para lograrla de manera exitosa. ¿A quién va dirigido este mensaje? A empresas con objetivos de crecimiento y rentabilidad desafiantes. La diferencia es qué obstáculos se están enfrentando para lograr sus metas. El primero es la ineficiencia de sus colaboradores. Esto se da principalmente porque no tienen las herramientas adecuadas para realizar su trabajo. Otro de los obstáculos es la falta de control. No saber la situación de los procesos, de los productos, en qué etapa se va o qué falta que se ha hecho. Estos dos nos llevan a costos elevados. Otra de los problemas es que la información no es oportuna o no es completa y eso lleva a que los directivos no tomen decisiones oportunas o que no sean las decisiones adecuadas. Y todo esto se origina en una situación que hemos encontrado en múltiples empresas que tienen muchos sistemas desintegrados. Es decir, la contabilidad se lleva con un sistema, las ventas con otra, la facturación con otro, compran con otro sistema, usan mucho Excel y cada quien tiene sus propios datos. De esta manera las reuniones son interminables y difícilmente se ponen de acuerdo los directivos de la empresa. Si te sientes identificado con esta situación, es decir, tienes metas, una visión de crecimiento, buscas la rentabilidad y estás enfrentando alguno de estos obstáculos, esta presentación y nuestra propuesta de valor es para ti. El segundo punto que queremos tocar es Odo. Odo es una empresa fundada en 2005, creó el software de gestión empresarial de mayor popularidad en todo el mundo. Es de código abierto, tiene más de 70 aplicaciones, más de 12 millones de usuarios. La empresa ha crecido a más de 3.000 empleados y en el caso de México su crecimiento ha sido exponencial. Ha llegado a más de 500 colaboradores en sólo cuatro años. Eso nos puede dar una idea de la penetración que está teniendo esta marca de software en el mercado. Y es una empresa valuada en más de 3.4 billones de dólares. Es el unicornio tecnológico de mayor crecimiento en todo el país, en su país de origen. La propuesta única de valor de Odo es muy sencilla, será al mismo tiempo fácil de usar, que eso lo podemos ver en el eje horizontal y tener muchas aplicaciones. Es decir, compite contra softwares de una sola aplicación y compite a su vez con softwares que tienen muchas aplicaciones y eso lo posiciona en un cuadrante arriba a la derecha donde se ubica él solo. Su posicionamiento es único, por eso es preferido por tantas empresas. Fácil de usar y una cobertura muy grande de aplicaciones y además está totalmente integrado. Esto quiere decir que conforme requieras una nueva aplicación se instala y ya queda integrada desde el momento en que la instalas. No teniendo que generar costos de integración entre sistemas. Aquí vemos una gráfica donde comparé en México en los últimos cinco años a Odo, a NetSuite y Dynamics, que son competidores naturales y vemos como a lo largo del tiempo estuvieron muy pegadas las líneas, pero desde 2022 ya el crecimiento de Odo ha sido exponencial comparado con las otras marcas y esto se debe a lo que te decía previamente a su propuesta de valor y además que es un sistema modular que está en la nube, que es de código abierto y que tiene pues un costo muy atractivo por todo lo que ofrece. Cubre los procesos comerciales, operativos, administrativos, a la vez que contabiliza las operaciones. Esta es la página de Odo, se presenta como todo tu negocio en una sola plataforma, sencillo, eficiente y a buen precio. Lo que yo quería mostrarte es que este resumen de aplicaciones que aparece en su página principal, si movemos este botón vas a ver todos los diferentes softwares que se pueden sustituir por Odo. Desde un SAP con las aplicaciones más comunes de un ERP como compras, inventario, fabricación, ventas, facturación, contabilidad, pero también puede sustituir a un DocuSign o un Salesforce o una SANA o un Shopify. En realidad puede sustituir múltiples sistemas y esa es una de las fortalezas de Odo. Si nos vamos a ver sus aplicaciones, tienen aplicaciones para finanzas desde contabilidad y es muy importante decir que Odo está localizado, es decir, cumple con todos los requisitos fiscales de México y conforme salen nuevos requisitos fiscales, el software se actualiza para cumplir con la ley. También tiene aplicaciones de facturación, gastos, es muy importante, tiene una hoja de cálculo integrada para que no tengas que exportar los datos y trabajar en hojas de cálculo por fuera. Tiene una aplicación de documentos que te permite ir convirtiéndote en una empresa sin papel y la de firma electrónica que decíamos. En ventas hay también varias aplicaciones, hay punto de venta para tiendas y para restaurantes, pero para todas las empresas aplicaría un CRM y una aplicación de ventas y hay aplicaciones de suscripciones y alquiler. En sitio web tenemos un creador de sitios web y comercio electrónico y otras aplicaciones en especial me gusta resaltar la de e-learning. En cadena de suministro hay varias aplicaciones, todo lo necesario para administrar una manufactura como inventarios, fabricación, el ciclo de vida del producto, compras, mantenimiento y calidad. En recursos humanos también se tienen una cantidad de aplicaciones importantes para poder gestionar todo el departamento. Hay marketing, servicios, por ejemplo en servicios tenemos proyectos, partes de hora, servicio externo, todo el que tenga que dar un servicio en campo, esta aplicación es la idónea. Servicio de asistencia como un help desk, planificación, citas y otras aplicaciones de productividad. Resalto la de conversaciones que nos permite tener canales de comunicación dentro de la aplicación para tener más orden en nuestras comunicaciones. Y además de las aplicaciones que aquí no son todas, pero las aplicaciones de Odo se complementan por más de tres mil módulos que hay de terceros y aquí puedes acceder a ellos. Ahora hablemos de Mitmut, es una empresa que formamos en 2001, es implementador de ERP desde 2013 y partner certificado de Odo desde 2018. Tenemos certificación de las versiones 12, 13, 14, 15, 16 y 17 y fuimos nominado uno de los mejores partners de Latinoamérica. Nuestro equipo se forma de 15 consultores implementadores, en total 20 colaboradores y tenemos 7 certificaciones. Nuestra cultura se basa en 5 valores que son integridad, disciplina, trabajo en equipo, innovación y productividad y estos mismos valores los trasladamos a nuestra metodología para implementar Odo que platicaremos más adelante. Aquí está nuestro equipo, quiero resaltar que tenemos un programa PeopleShine que reclutamos a egresados destacados de diferentes universidades para capacitarlos y que se integren a uno de los equipos de trabajo de alto rendimiento que tenemos. Estos equipos en Mitmut se llaman unidades gerenciales básicas y se especializan en diferentes tipos de negocios. También es importante resaltar que cada uno de nuestros colaboradores firma un documento de confidencialidad que nos permite a nosotros como directivos firmar los NDAs con nuestros clientes para que estén tranquilos de que la información que tenemos se manejará de manera confidencial. Aquí está nuestra página principal donde nos posicionamos como un implantador de Odo RP y somos el único partner certificado que ofrecemos alto retorno de inversión, bajo riesgo y garantía. Aquí en este botón rojo se puede agendar una sesión con nuestros asesores comerciales y solamente quiero destacar que dentro de los clientes que nos han favorecido con su confianza hay empresas de reconocimiento internacional y empresas transnacionales y que tienen presencia en todo el país. Nuestra propuesta de valor es muy sencilla. Ayudamos al crecimiento rentable de nuestros clientes, implantando Odo con servicios diferenciados por tres elementos. Uno, alto retorno de inversión. Siempre nos aseguramos que los proyectos que hacemos vayan a generar a nuestros clientes un retorno atractivo de su inversión. Pero a la vez nos aseguramos que el proyecto sea de bajo riesgo. Como veremos en este negocio, los proyectos que no cumplen con las metas de tiempo y costos son muchos. Para nosotros es muy importante el cumplimiento y por eso incluso lo garantizamos. La garantía establece un compromiso para ambas partes para llegar a la meta en tiempo. Y esto lo podemos lograr por nuestras fortalezas que, como decíamos, son dos. Un equipo con grandes habilidades técnicas y humanas y una metodología propia basada en técnicas japonesas en el Project Management Institute y en la metodología de Odo. Les decía, implantar un ERP no es cosa sencilla. A nivel mundial más del 50% de los proyectos fracasan o no cumplen las metas de tiempo y costo. En México la estadística es aún peor. El porcentaje de incumplimiento es superior al 70% y en muchos casos se convierten en mega pesadillas. Una mega pesadilla es como si fuera, si habláramos de un proyecto que pasa un año, pasa un año y medio, pasan dos años y nunca se utiliza el sistema en realidad. Esas son mega pesadillas que hemos encontrado a lo largo de los años y muchos de nuestros clientes llegan a nosotros después de haber vivido un proyecto fallido. Ya sea que hayan buscado a un proveedor que no cumplió con los requerimientos para lograr una implantación adecuada. Algunos de ellos han tratado de hacer una autoimplementación con su área de sistemas y eso también es muy complicado, ya que se requiere no sólo el conocimiento del sistema, sino dominar elementos de gestión como la gestión del alcance, gestión del costo, gestión del riesgo, gestión de la comunicación que se da cuando eres un especialista en la implementación de estos proyectos. La solución para poder garantizar los proyectos es nuestra metodología. La metodología la hemos desarrollado a lo largo de muchos años. Nuestra empresa tiene más de 22 años y hemos siempre estado relacionados con las técnicas japonesas con las que inició la empresa. Iniciamos con un documento que llamamos las nueve causas del fracaso en la implementación de un ERP. Luego creamos una guía de las cinco claves para la transformación exitosa. También tenemos varias publicaciones de gestión de empresas y recientemente en los últimos dos años hemos creado diferentes publicaciones de ODO para diferentes industrias. Tenemos ODO para comercio minorista, tenemos transformación digital de RH con ODO RP y cómo implantar Lean Manufacturing con ODO. Todas estas guías están disponibles en Amazon. En resumen, nuestra metodología se basa o tiene tres pilares importantes. Las metodologías japonesas de Total Quality Management y Lean Manufacturing. Los lineamientos del Project Management Institute y el aprendizaje y experiencia que hemos tenido a lo largo de los años en cientos de proyectos de mejora. Aquí vamos a ver un elemento importante para lograr un proyecto con alto ROI y bajo riesgo. Y es el primer paso, elegir la solución idónea para cada cliente. Supongamos que el CEO decide hacer su transformación digital porque quiere alcanzar sus metas y se ha dado cuenta que tiene algunos de los obstáculos que mencionamos al inicio. Elige el software. Elige el software. No va a tener mucho problema para encontrar que ODO es la mejor opción. Y luego elige al partner. MeetMoot es uno de los mejores partners que hay para empresas medianas y grandes. Y nosotros tenemos que sugerirle a nuestro cliente cuál es el mejor camino para su transformación. Tenemos dos caminos principales. Una solución estándar que está dirigida para empresas que buscan una implementación lo más rápida y económica posible y están dispuestas a adaptarse a las buenas prácticas del sistema. Normalmente son empresas medianas, nacionales, con un director general como máxima autoridad y muchas veces son administraciones familiares. En este caso arrancamos con un primer proyecto en una primera fase y le llamamos Meet. Most important thing o lo más importante de todo. Nos enfocamos en resolver los problemas más importantes que tenga la empresa de inicio y no queremos hacer todo a la vez. Luego entramos a una etapa de soporte y mantenimiento. Y después de un tiempo, ya que se estabilice el sistema, podemos entrar a una segunda fase. El otro camino es una solución a la medida. Este está dirigido a empresas que buscan que el sistema se adapte a sus procesos. Tienen alta institucionalidad y complejidad. Son empresas transnacionales con gobierno corporativo y administración profesional. Muchas veces estas empresas en sus sucursales, ubicadas en diferentes países al cual están sus corporativos, no tienen autorizado hacer modificaciones a sus procesos. Entonces, iniciamos con una toma de requerimientos y análisis de gaps, donde comparamos la situación de sus procesos y la forma de trabajar de ODO. Y después de este diagnóstico y toma de requerimientos, pasamos a un proyecto de implantación de primera fase. Pasamos después a un soporte y cuando sea necesario, una segunda fase de implementación. En pocas palabras, nuestra metodología tiene cinco características. Se hace por fases. Lo más importante, primero, siguiendo nuestra filosofía MIT. Most important thing. Se hace rápido, eliminando tiempos de espera y retrabajos, que es la parte esencial del Lean Manufacturing, buscando eliminar los desperdicios. Se hacen a través de un verdadero trabajo en equipo. Trabajo en equipo entre los consultores que participan. Nunca trabajamos con un solo consultor. Siempre es un equipo que puede tener consultores funcionales, consultores especialistas en contabilidad y desarrolladores, dependiendo del proyecto. Pero también es importante el trabajo en equipo dentro de la empresa y el trabajo en equipo entre las dos partes. Y hay una rendición de cuentas y entregables cada semana. Esto es girar un ciclo Plan-Do-Check-Act semanal que nos permite escalar cualquier problema en cuanto surja para que no nos desviemos de la meta. Y la quinta característica es que adaptamos la funcionalidad estándar a las necesidades del cliente y solo hacemos los desarrollos e integraciones estrictamente necesarias. En nuestra página hay una sección de casos de éxito en la presentación donde dice ver más aquí pueden ir a esa página o pueden ir directamente a www.mit-mediumud.com y encontrar la sección de casos de éxito y testimonios de nuestros clientes. Les agradezco su atención y espero en el corto plazo poder servirlos. Créய yazioni deoo's. Team deoo's. Gracias.